Amén. ¿Cómo haremos para que el pueblo de Dios se mantenga de este modo? Olvidando las diferencias. Juan 17, 21 dice, Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos son uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y cuando Dios habla, obra a través de la palabra en Cristo, hermanos, trae sanidad espiritual al cuerpo, a la iglesia. El deseo de nuestro Señor Jesucristo es que todos nos amemos y vivamos en unidad y no permitamos que nadie, que nadie nos divida ni nos separe. Pues Jesucristo ya hizo todo para redimirnos y por eso somos uno solo, un solo cuerpo en Cristo. Pues estamos todos, toda la iglesia que cree en Cristo, todos estamos unidos por la fe en Cristo. Somos uno, somos más que hermanos. Y ya es el tiempo de practicar esta verdad frente al mundo. Porque el mundo sí está dividido. Allá afuera, el mundo sí está dividido. Jesucristo siendo Hijo de Dios, en su omnisciencia, veía los siglos y las generaciones y veía conflictos y desacuerdos entre hermanos cristianos. Por eso su clamor fue que seamos uno, tal como el Padre y el Hijo. ¿Qué significa esto, amada iglesia? Si debemos actuar como si las diferencias entre hermanos no existieran. La gente pensante e inteligente tiene diferente opinión y muchos no están de acuerdo en todo. pero oígame, si estamos en la iglesia y creemos en un solo Cristo, en el Padre, creemos en el Hijo y en el Espíritu Santo, creemos que fuimos redimidos y que a través de Cristo está nuestra salvación, que Él es el camino, si creemos que es la verdad y que es la vida. Somos hermanos, aunque piénsemos diferente. De manera que sí, sí podemos estar unidos, amada iglesia, orar juntos, alabar juntos, ministrar juntos y sobre todo proclamar en nombre de Jesucristo frente al mundo juntos. Sí podemos estar unidos para ser una iglesia fuerte, una iglesia sana, una iglesia con propósito para que todo aquel que entre por esa puerta vea el nuevo que viene, vea que de verdad existe Dios en la iglesia, que de verdad existe porque si entró por esa puerta y miró a nuestros hermanos en contienda y en pleito, nosotros estamos dejando mal a Cristo. Nosotros estamos haciendo ver mal a nuestro Dios. Fácil no es, amada iglesia, fácil no es. Crean. ¿Por qué se lo digo? Porque muchos, la mayoría de nosotros trabajamos con hombres y mujeres que no conocen de Cristo. Que ni te escuchan, que ni te respetan, pero más sin embargo, ¿sabes? Allá en tu corazón, allá adentro, en una esquina, los que trabajan en construcción, allá arriba, donde anden fremeando, donde anden pintando, créame que hay un tiempo para nosotros los que creemos, aunque ellos piensen lo que quieran, porque piensan diferente. nosotros tenemos la oportunidad de hablar con Dios, de pedir perdón, de pedir misericordia y volver con ellos, porque el cristiano siempre va a vivir con los del mundo, porque si nos pusieran separados, ¿dónde quedó Cristo? Si el cristiano se aísla, ¿dónde está el Cristo? ¿dónde está su Dios? ¿dónde está su fe? ¿dónde está su confianza? No podemos estar separados, ellos piensan diferente bien, ellos tienen la decisión como nosotros, tenemos la decisión de seguir a Cristo y de creer en Cristo, y sabemos que cuando pedimos perdón, derrotíase en su cama, derrotíase en la sala, manejando en su carro, por la carretera en el autobús, si cierras sus ojos, uno siente cuando Dios te perdona. Hace un rato trabajando con los muchachos, estaba sentado en la máquina y cerré mis ojos y decía, hoy es un gran día para mí, y siempre el enemigo te trae cosas en tu cabeza, lo que hacen es mal, y pedía perdón, y pedía perdón, y pedía perdón, y de repente uno de mis muchachos me grita, y me despierta, ellos pensaban que yo estaba durmiendo, pero no, yo me quedé comunicándome con mi Dios, porque yo creo que cuando le hablo y me escucha, yo creo que cuando yo le pido perdón me escucha, y yo creo que cuando pido por mi hermano me escucha, y porque la iglesia tiene que estar unida, conozco un varón, lo vi hace 15 días, hace un mes, pongamos un mes, lo vi, hablé, lo saludé, él comió una besa, yo comí en una besa de un restaurante, que cortes la vida, amada familia, mi amigo, ahorita está en coma, gracias a Dios se está mejorando, pero tuvo que estar en coma, un hombre que conozco, cristiano, que amaba a Dios, que hablaba de Dios, creía, yo sé que sigue creyendo ahora más, porque yo sé que va a sanar, sé que se va a levantar, sé que va a volver, y va a volver con ganas de hablar de Dios, porque le dio una oportunidad más, según lo que sé, se le subió la azúcar, una enfermedad mortal, que mi padre lleva por 40 años cuidándose con esa enfermedad mortal, y este hombre no sabía, y está como, grave estuvo, muy grave, ¿por qué le digo esto? Ahora es cuando mi amigo me va a necesitar, ahora entiendo, porque necesitamos la iglesia unida, si vamos a ser unidos aquí, también tenemos que ser unidos con los de afuera, porque de eso se trata la iglesia, si podemos ser unidos con los cristianos, con la familia de Cristo, también podemos ser unidos con aquellos que por alguna razón se apartaron, pero nosotros los que todavía estamos parados por la misericordia, esto es por misericordia, no por nuestras fuerzas, por nuestras fuerzas es difícil pararse y levantarse una y otra vez, es difícil, pero Dios tiene el control de nuestras vidas, y si traigo el mensaje de que debemos unirnos, le pongo un ejemplo, cuando anda la manada, no sé cómo se llaman los animales, pero tienen cacho, le digo yo toros, bueyes, en la selva, el león, el león mira y camina y espera y la manada junta, la manada junta, no pasa nada, mientras los búfalos están juntos, no pasa nada, el león no se atreve, solo mira, solo mira, pero espera, cuando uno se aparta, cuando lo miró que se apartó, ya no mira los de la manada, mira, ahora el que está solo, ¿sabe lo que hace el león? Lo caza, lo caza, y cuando espera el momento correcto, brinca, y lo primero que hace el león, le muerde el cuello y lo asfixia, y son animales grandes y un solo león los mata, lo mismo en la vida espiritual, el diablo Satanás, como usted me quiera decir, anda como león rugiente, buscando a quien devorar y si nosotros no somos una iglesia unida, caminamos solos, no hay nada que perder por unirse, nada, hay muchos beneficios, el amor, el gozo, la paz, la coinonía, Dios te bendiga, te río, hablamos, ¿cómo te llamas? Muchos no sabemos ni el apellido de ellos, ¿por qué? porque tenemos miedo, ¿por qué? ¿por qué no nos llevamos? Si estamos creyendo un mismo Dios, ¿por qué somos así? por eso la iglesia tiene que estar unida porque Cristo quiere un pueblo unido, porque el día que nos unamos, grandes cosas nos van a pasar, grandes cosas y sus ojos nos van a ver, no esperemos a que alguien de nuestro pueblo, de nuestros hermanos en Cristo caiga en una terrible enfermedad para llamarlo, para hablarle, para reírte con él, ¿por qué esperamos hasta lo último? Y siempre pasa lo mismo, esperamos, ¿por qué? Tres de mis amigos ya murieron que los conocí por mucho tiempo en mi trabajo, uno se murió de repente y yo decía Dios mío, Dios mío, hay cosas que uno no entiende amada iglesia, de un día para otro perdí a un amigo que me hablaba y me saludaba todos los días, me decía primo ¿a qué horas mañana? primo hasta mañana, primo ¿a qué horas mañana? por años y el día que hablé con él en la mañana en la tarde falleció que terrible la vida es tan corta amada iglesia por eso no podemos estar completos menos siendo cristianos mi otro amigo de un día para otro le pegó el COVID y estuvo por meses en coma y cuando despertó era un costal de enfermedades y tenía una enfermedad terrible y se fue para México y un día hablé con mis amigos y compañeros de trabajo y les dije hoy vamos a ayudarlo porque está vivo para qué cuando esté muerto porque dos días antes había perdido yo a otro amigo que trabajó conmigo todos los días conoció a Cristo también pero se apartó eso es lo más terrible pensar cuando uno está en su subconsciente y piensa Dios mío qué va a pasar el día que yo parte el día que yo muera será que me voy al infierno será que me voy contigo y uno mismo se da cuenta por su propia condición y créeme tú sabes a dónde te puedes ir si llegas a morir sin Cristo si llegas a morir peleado con tu padre con tu hermano con tu madre con cualquiera y mi amigo se fue a México no duró ni dos meses y si alguien lo hirió para mí lo mataron no fue accidente si alguien te hirió con lo que sea con una piedra con un palo con un arma con un cuchillo te asesinaron no fue accidente y perdí un amigo Dios mío lo conocí era cristiano y ese día cuando nosotros nos unimos con mis compañeros de trabajo colectamos un dinero para qué para comprar una caja una caja bella para encerrarlo y ese día recuerdo que junté otra vez a mis amigos y les dije vamos a ayudar a este otro compañero aquí estuvo y ese día que nosotros decidimos ayudarlo esa noche murió lo que nosotros ayudamos sabes para qué fue para que no echaran en un carro desde Oaxaca y llevarlo a su pueblo cuando muy tarde pensamos en ayudarlo para que comiera para que se vistiera para sus medicinas no lo hicimos y nosotros estamos vivos y sanos y no podemos llevarnos bien en la iglesia no es justo no es justo tenemos que estar unidos llevarnos en amor y paz porque eso es lo que le agrada a Cristo amén sigo como voy con el tiempo tengo tengo tiempo tengo tiempo gloria a Dios no se me ah chicos vale cuando Dios habla habla cuando Dios sana sana amén necesitamos una iglesia con la unidad demostrada Juan 17 22 Cristo explica la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno dice el Señor el Señor anhela que su pueblo no solo hable de la unidad sino también que la demuestre es que mejor manera de demostrar lo que somos es en la iglesia aquí donde clamamos a Dios donde buscamos de Dios porque es tan importante estar unidos como hermanos como familia porque desde el principio de la creación del mundo cuando naciste cuando todavía ni tu papá ni mamá se juntaban ni se casaban Dios ya tenía el propósito en tu vida sabía que ibas a nacer sabía el día sabía la hora y sabía que nombre te iban a poner y sabes para que porque el quería desde ya que tu fueras su familia acaso no dice la palabra que todo aquel que lo acepta todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor todo aquel que lo acepta como su salvador le da la potestad de ser hechos quien sus hijos Dios entonces Dios quiere que tú seas parte de él familia de él nosotros no somos cualquier cosa nosotros valemos mucho seas quien seas de donde seas del color que seas valemos valemos para Cristo y por qué no demostrarle a nuestro salvador que podemos comportarnos bien aquí ahorita que estamos vivos ahorita que estamos sanos porque el día que nosotros lleguemos el día de final tú crees que Jesús le va a interesar que tú le digas que tuviste bellos carros y no te atrevistes a montar uno a llevar a uno ayudar a alguien que tal si cuando lleguemos le digo no el carro que me diste yo le ayudé yo metí yo le eché yo hice las cosas como como lo sentí en el corazón y le des una buena noticia obvio Jesús ya lo sabe verdad pero que más sería que le dijera a uno que tuvieron una casa hermosa y a nadie le invitaste yo tengo un amigo que me invita no le voy a decir el nombre porque después va a querer que me invite pero yo tengo un amigo que me invita a su casa y me invita a su oficina en una casota chula se lo digo yo y la gloria se llama a Dios porque cuando hay una amistad la gracia la pone Dios créeme que la gracia la pone Dios porque si fuéramos de los seres humanos me caen mal riendo y no para que lo voy a invitar y luego tengo como cinco chavacos y yo quien me va a invitar a mi y un montón de chavacos que llevo te imaginas y si me invitan a mi tengo que llevarlo a todos no lo puedo dejar ahí lo llevo y luego se me pegan otros dos que me toca ese día y ya sabrás pero hermanos así tenemos que llevarlos tenemos que reírnos tenemos que disfrutar que estamos en Cristo amén llevémonos bien con tu familia con tu esposa aunque a veces yo sé que mi esposa cuando a veces me dice me bromea porque me bromea yo lo tomo así y cuando me bromea me dice tranquilo papi yo voy a estar con usted hasta que usted esté viejo estoy un poquito más grande que ella como unos 10 años y me dice como se le gusta la pesca me dice lo voy a parar allá en el río y lo voy a tirar la calle en el río ahí lo vengo a recoger después me dice pero la amo y yo sé que no lo va a hacer yo sé que no lo va a hacer porque a veces me mira cansado y me dice descansa a veces me mira cansado espiritual y me dice levántate y de eso se trata el evangelio amémonos en casa primero en la iglesia porque después aquel que nos vea créame que va a decir no ahí hay un Dios un Cristo bueno porque lo puedo ver en los hermanos lo puedo ver en sus ojos puedo ver que si es real que si existe entonces amada familia casi termino unámonos en el amor de Cristo amén 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 amén